La voz del que se quedan, la voz del que se mandan bien, a Dios, a Hueses, en la provincia, a Hueses, 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 a Hueses. La voz del que se quedan bien, la voz del que se quedan bien, a Dios, a Hueses, a Hueses, a Hueses, a Hueses, a Hueses. Las almas de mi tierra se entonan por la mañana. Las almas de mi tierra se entonan por la mañana para animar las mentes. Las almas de mi tierra se entonan por la mañana. Las almas de mi tierra se entonan por la mañana.